Yo soy Alec García, vivo en México donde hay equidad, igualdad de género, donde el hombre y la mujer se viven por igual, se respetan por igual. Vivo en un México donde la corrupción se acabó, donde uno puede salir libremente a las calles confiando en las demás personas. Vivo en México de libertad de opinión, donde los gobiernos permiten la libertad de expresión hacia todos los medios y todas las personas.